Hola, soy Miss Mo de Pease. Hoy compartiré un descanso cerebral Easy Peasy que se llama Composta tus preocupaciones. Es una actividad excelente para practicar autoexpresión y autocontrol. ¡Empecemos! Los estudiantes escriben sus sentimientos negativos o preocupaciones en un pedazo de papel o en una hoja de un árbol. Luego, pídeles que rompan sus papeles y que los arrojen en el compost. Discutan sobre cómo estos estreses ya se están deshaciendo en el suelo. Esta actividad puede ser tan corta como tres minutos al principio o al final del aprendizaje. Cuando reconocemos los sentimientos de nuestros estudiantes, creamos un ambiente segura para que puedan procesar y superar sus inseguridades y estreses. Gracias por juntarse para este descanso cerebral Easy Peasy. Estas lecciones son excelentes para un reinicio rápido y se pueden utilizar durante la temporada de los exámenes estandarizados o cuando se necesita un momento de concientización. Para más lecciones como estas, sigue el enlace a nuestro libro Easy Peasy Guidebook. ¡Gracias! ¡Gracias!